Sueño con canciones que me hagan bailar Sueño que no es tarde para comenzar Bota ya esa máscara y ponte a cantar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Ya no me puedo parar y no quiero ni hablar El aguardiente ha acordado esta noche una víctima más Hoy es uno de esos días en que yo no quiero cantar Por tomarme algunos tragos nadie me viene a saludar Sueño con canciones que me hagan bailar Sueño que no es tarde para comenzar Bota ya esa máscara y ponte a cantar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Sueño que en el cielo yo podré contar lo que me va a gozar Que hoy vengo con pena y dolor ¿Qué es lo que pasa? Que te dice que viene, que va Y de aquí mismo yo me quedo No quiero bailar Y esta mañana no me he podido levantar Regaleme una guardiente Que hoy vengo con pena y dolor ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!